bienvenidos estimadas y estimados estudiantes padres y apoderados y comunidad en general del colegio san lorenzo de coquimbo en esta ocasión vamos a conocer cómo entregar nuestras actividades y tareas asignadas creadas por nuestras profesoras y profesores utilizando la plataforma de classroom para ello yo les sugiero lo siguiente en una nueva página de internet al ingresar a nuestro correo institucional a través de gmail se nos solicitará probablemente iniciar sesión pero si ustedes ya lo tienen agregado van a tener una serie de correos electrónicos entregados por nuestros profesores y profesoras las que yo les sugiero ustedes pueden revisar a diario ya que en ellas nosotros tenemos las actividades que nuestros profesores nos entregan en este caso vamos a revisar algunas de las actividades que nos han entregado en la parte superior donde está el cajón de aplicaciones de google yo puedo encontrarlo con estos nueve puntitos que están en la parte superior dice google apps si yo presiono allí y voy a la sección donde dice classroom me voy a encontrar con cada uno de los cursos que ha sido invitado el estudiante si se dan cuenta hay algunos recuadros que ya han sido aceptados pero si en alguno de los casos el estudiante no ha aceptado unirse debe presionar en el botón celeste donde dice unirte para poder ingresar nota importante si no se unen a las clases no pueden acceder a las actividades que van a ser evaluadas así que yo les sugiero que antes de revisar cómo entregar las tareas verifiquen que de estos recuadros estén todos completos y en ninguno deba decir unirte vamos a presionar este para ver el caso de artes visuales donde me estoy uniendo a esa clase y allí van a aparecer las distintas actividades que el profesor ha ingresado ok regreso nuevamente a clases donde voy a encontrar nuevamente el menú de todas las actividades y todos los cursos donde yo he sido invitado en este caso voy a ir a lenguaje comunicación en esta asignatura nos vamos a dar cuenta de que algunas actividades que han sido entregadas por el estudiante y si es que no va a aparecer de color verde la frase entregar tarea va a aparecer la palabra asignada si aparece la frase asignada significa que esa actividad no ha sido respondida por el estudiante voy a ingresar donde está el botón de el círculo en este caso de color anaranjado dependiendo de la asignatura puede cambiar de color y en este caso es un ticket de salida algunas profesoras y profesoras les van a entregar una de estas actividades que va a ser un formulario para poder responder utilizando forms si yo le hago clic en ticket de salida se abre una nueva pestaña con una serie de preguntas que yo tengo que responder por ejemplo la dirección de correo electrónico debe ser el correo institucional en este caso lore.jara.alf.colsanlorenzo.cl y aparecen dos preguntas que yo tengo que responder y están relacionadas a la tarea solamente como el ejemplo lo voy a responder qué tipo de palabras te sirven para escribir una descripción los adjetivos calificativos calificativos y explica por qué piensa esto porque puedes describir cómo se ven las cosas animales o personas con estas palabras punto presiono enviar voy a al botón donde dice abrir tarea se va a abrir una nueva pestaña y en la actividad anterior va a aparecer en la parte superior entregadas si me doy cuenta y comparo en la pestaña anterior donde yo debo agregar una otra una tarea se actualizó en forma inmediata y aparece ya entregada incluso si regreso a mi clase de lenguaje comunicación voy a darme cuenta de que ahora esta tarea que estaba haciendo está entregada qué pasa en el caso donde yo tengo que subir una tarea en el caso de que yo deba subir una tarea entregada que debo responder yo tengo que en este caso subir actividades voy a mostrar aquí en este caso que es lo que voy a realizar dice no me da una instrucción mayor pero yo sé que en esta actividad de lenguaje comunicación debo subir una fotografía de mi libro de clases que ya había sacado anteriormente y dejé cargado mi computador para eso presiona el botón agregar escogeré archivo y en esta pantalla se abrirá unas opciones para poder subir las imágenes y voy a presionar prose o explorar que puede salir en alguno de los casos y me voy a ir a la carpeta donde tengo mis actividades voy a seleccionar las dos hojas de mi libro que yo fotografía presionaré abrir se cargarán estas y si estoy seguro de que ya envié todas las actividades presiona el botón de entregar en el caso de que yo necesito enviar otras imágenes más por ejemplo me quedaron pendiente otras fotografías que saqué presiona nuevamente los botones que había señalado anteriormente y agrego la imagen que necesito recuerden para que una imagen sea elegible idealmente que la fotografía sea de un lugar bien iluminado 2 de que esté bien enfocada si aparece borrosa debo sacar la fotografía nuevamente 3 de que cubra toda la imagen y si necesito sacar varias imágenes varias fotografías de mi tarea lo tengo que hacer al presionar entregar yo ya no puedo subir nuevamente más imágenes por eso mismo tengo que estar muy seguro de lo que estoy enviando para ello presionó el botón entregar y me detalla de que ya fueron agregadas esas imágenes si necesito agregar otra más puedo presionar cancelar y volver a agregar otra imagen más pero como ya estoy seguro voy a presionar entregar y listo las imágenes ya fueron cargadas mi trabajo y ha sido entregado como me doy cuenta de que esa actividad ya terminó a regresar nuevamente a la asignatura presionando el nombre de ella me voy a dar cuenta de que ahora ya aparece la frase entregada no aparece asignada si tengo alguna duda con respecto a alguna información importante de que por ejemplo cuáles fueron las indicaciones cuáles son las instrucciones esto lo puedo hacer en forma directa en el panel de novedades o lo puedo enviar en forma directa desde la tarea en este espacio se cargan automáticamente las preguntas que yo hice no entiendo cómo hacerla a presionar la fecha de publicar esto va a aparecer tanto en el tablón de actividades como en la tarea que ha sido entregada importante para poder enviar todo esto yo tengo que estar muy seguro de lo que estoy realizando ya que estas actividades serán evaluadas si hay alguna otra duda consulta con respecto a este tipo de trabajos siempre consulten primero que todo su correo institucional ya que allí estarán todas las actividades entregadas por sus profesoras o profesores van a aparecer por ejemplo las instrucciones para poder realizar alguna actividad por ejemplo en la actividad de lenguaje y comunicación se les envió al estudiante por correo electrónico donde deben completar con un animal misterioso recordemos que en este ejemplo es para un cuarto año básico me envía al presionar abrir me envía de inmediato donde tengo que responder algunas actividades son en el mismo chat en el mismo bloque de comentarios entonces los estudiantes pueden escribir distintos comentarios con respecto a eso por ejemplo estamos haciendo adivinanzas donde los estudiantes estaban describiendo las características utilizando los adjetivos calificativos entonces por ejemplo allí se escribió que ese animal misterioso es pequeño peludo de cola larga y que le encanta el queso y allí los estudiantes fueron adivinando el ratón el ratón otros compañeros que comenzaron a escribir las distintas opciones son distintas formas de interactuar con nuestros compañeros y compañeras de clase en cada una de las asignaturas eso sería todo por el momento les doy las gracias por estar atentos a este vídeo pronto vendrán muchos más para que ustedes estén atentos a cada una de estas dudas a estar cada una de estas actividades y les recuerdo siempre que aprendiendo juntos a la distancia también nos estamos cuidando cuídense nos vemos muy pronto que estén muy bien